El Ejecutivo Mañana mismo por un hecho casual pudiéramos morir... Por ejemplo... Quise colocar este yate... ¡Voltarse el yate! No me he comprado para estos yates, mira enseguida... ¿Cómo no me di cuenta? ¡Se va a un fin! ¡Se va a un fin! ¡Si! ¡Ahora está bien! ¿Ahora? Sí Porque cuando llega medianoche ¿Sufre? Muchas ¿También la ves quitando todas las noches? Todas las noches aquí, una visita se lo dije sí desde el día en que se internó su señora vienen aquí todas y lo hace siempre a la misma hora porque dice que no puede desocuparse a nadie se había dicho que no se lo dejamos a nadie y esta visita es un hombre el sueño demuestra que su hermoso nostro que antes se reflejaba en el espejo se mueca en una cara llena de aguduras y si ahora todo sobre él se trata con esta mano a hoy tendrá un sueño en el que la horca su cara se enrojece siente dificultad para respirar y agita desesperadamente las manos de los pies ¿qué le estás haciendo? quiero hacerla sufrir en ese mundo de lucha es menester morir una vez para poder vivir tanto el hombre como la mujer luchan llevan una escarapela de luto en sus almas pero su bandera blanca es cristoteada ajada y espaluchada con sartre mi espíritu saldría de mi cuerpo aunque saliera vivo y iría a torturar a esa mujer la torturaría la haría sufrir y no la dejaría en paz hasta matarla me parece que alguien se está ahogando ¿quién se ahogaría yo? si alguien se ahogara es uno de nosotros ¡es a hoy! ¡no! ¡son las gallinas! ¡estoy seguro que es la otra hoy! has estado atorando hoy yo no disculpadme que eres ¡no! ¡ay! 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 Gracias.